El amo y señor, Pepe Mix El que va a salir y canico, de niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón, se le mira en la barriga Y yo salí enamorado, pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo Aunque no tenía espolón, la dejaba cacareando Nomás volaba las plumas, para eso salí carajo En la escuela de la vida, es donde yo me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaban las cadijas, y los troncos me enfadaban Pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras, y jugar a la baraja En mi estilo, acá te sigo, mejor iba pa' la plaza A ver jinetear los toros, donde tocaba la danda A ver los toros bien buenos, con chorcito y mini falda A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido, me encuentro entre los valientes El compa de este corrido, ahorita que está presente Y esta es banda legítima de mi compa, Carlos Zaravega Puro Mazatlán, Sinaloa, oiga Y arriba en las cuales, Sinaloa, viejo ¡Ánimo, plebe! Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, si conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar ¡Vaile va, compa! ¡Y arriba la barriga! ¡Ánimo, compa, carros! ¡Puro Mazatlán, Sinaloa, oiga! ¡Y bien, mi Jorge! ¡Puro pa' delante, viejo! No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Aquí venemos Venemos por toda la empanada ¡Quítese! Una superclasicona Con cachas original Un don Julio de setenta Junto a mi familia Lo vamos a destapar No existe un gusto más grande Que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma Que no había mirado Un tiempo me le perdí Luz en los sombreros blancos Y esta gente es de verdad Jotas y cintos piteados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá Me gusta el polvo del rancho La seriedad del jacán Me gusta ver los arroyos Cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba lavando un rato Este año se hay pa' gastar Como extrañé mi ranchito Cuando de febillo Salíamos a caminar Somos hombres No pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron Los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Ja, 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 ja Calabacitas tiernitas Pero no pa' todos Somos Afinarte Music ¡Vámonos! Si hace nomás Lo que se habla No le ponemos de mal No se me va una palabra Y respeto a los hombres Que cuidan una amistad Alrededor de una lumbre Va ruleteando el mezcal Véngase mi compadrito Tómese un traguito Y arrímese a platicar Luz en los sombreros blancos Y esta gente de verdad Otas y cintos pinteados Guarajaches cruzados Al estilo de mi papá ¡Eso, viejo! Bebemix ¡Bien dice el día! Bien dice el dicho No hay peor ciego en el mundo Que aquel que no quiere ver Y como buen cobarde Mis ojos yo cerré No más de imaginarte En otros brazos Me quebré Quise engañarme Pa' evitarme la derrota Y terminé quedando Con el alma rota Y aunque no Me vean llorando Por la calle Voy gritando Maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado ¿Cómo fue que te falleé? Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor no mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal ¡Ay, chiquitita! ¡Y puro grupo firme! ¡Uh! Y aunque no Me vean llorando Por la calle Voy gritando Maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado ¿Cómo fue que te falleé? Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor no mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Yo soy de puro Jalisco Soy alegre y tequilero Cuando yo invito la peda Es porque traigo dinero Venga a tomar con un hombre Sirva copas cantinero Soy puro guanajuatense Soy puro guanajuatense Y no nos la recargamos El que nos habla con huevos Pa' pronto se los bajamos Aquí eso nace cuadrado Y a tiros lo redondeamos No se la jale con pita Ni tampoco ande diciendo Que en su tierra son cabrones Y se las tragan ardiendo Cuando se prenda la lumbre Nomás no salga corriendo Si digo la burra es prieta Los pelos traigo conmigo Porque no cala con pita Pa' comprobar lo que digo Que en Guanajuato la vida Nos vale diagra mi amigo No te calientes granizo Hay que evitar un entierro Ya me di cuenta compita Que perro no come perro No tiene caso matarnos Mejor guardamos los fierros No se preocupe mi amigo Que aquí nada ha sucedido Al contrario me da gusto Por haberlo conocido El toro que es de pelea Lo conozco en el bufido Mejor si aviento un corrido Para limar asperezas Y díganme que se toma Ay tequilito cerveza No por un trago mi amigo Hay que perder la cabeza Cuando uno menos lo piensa Se encuentra con una fiera Usted mi querido amigo No canta mal las rancheras Usted es de los meros gallos Porque canta donde quieras Porque canta donde quieras Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Del cielo favorecido Y si quieres Al salmodito de andar Al salmodito de caminar Eres como La sandía Tienes lo verde Por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy Pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre El amor y señor Bebemix Yo que juré que nunca tomaría Y mírame Ya llevo varios tequilas por ti Que juré que no me dolería Pero fallé Es por culpa de tus besos Que aún me olvidé Y entre más sigo tomando Los recuerdos van llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí El orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Mas no debería aferrarme Porque sé que te perdí Y no logré ser feliz Y estos tragos van por ti Y es su compa Carín León Y entre más sigo tomando Los recuerdos van llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí Y el orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Mas no debería aferrarme Porque sé que te perdí Y no logro ser feliz Y estos tragos van por ti Pepe Mix En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buena Soy otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de aporo Y pulo al final Tendió su viejo Para que voy a invitar La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y hoy es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor groselé Ah, como pudo lo hice Y miré como lo agré Pero ya cambié la cosa Mira, no te llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos La remanda es el compa Beto Vega Así es mi compa Pancho Juro pa' delante viejo Vámonos Empecé con carencias mi vida Y levantarme no me ha sido fácil Batallé pa' ayudar a mi familia Pa' poderlo sacar adelante Pero tengo el apoyo moral Lo más importante Nunca le tuve miedo al fracaso Caminando subí paso a paso Los consejos de gente importante Agradezco lo que me enseñaron Gracias a Dios la sabiduría Me lleva del brazo La riqueza la por era rico La soberbia no lleva al fracaso El amor tiene rostas y espinas La humildad es el rango más alto Por esto repitanme esta roja Sirvanme otro trago Y porque la soberbia te lleva al fracaso Con papá Churesti Y así es mi compa Y recuerden Que la humildad Es el rango más alto Oiga He podido tumbar las envidias Han querido quitarme mi rango Buspearon pa' llevarme preso Pero nunca han podido lograrlo Así se van a quedar queriendo Aquí sigo en el mando Nunca me gusta hablar al tanteo Tengo fe en San Juditas Tadeo Cuando siento acercarse la hora Voy y le prendo una veladora El me libra de todo peligro Bendice mi historia La riqueza la por era rico La soberbia no lleva al fracaso El amor tiene rostas y espinas La humildad es el rango más alto Por eso repitanme esta roja Sirvanme otro trago Pepe Mix Que rollo mi compa Y a días sin mirarlo Donde se ha metido Lo andaba buscando Tuve unos problemas Pero ya arreglados 500 almohadas Que no habían pagado Tuve que salir Yo mismo a Chicago Para arreglar cuentas Que no habían saldado No hubo ni un problema Verdes en la mano No debía haber fallas Lo afirma un michoacano Echenle mi compa Me da mucho gusto Y hay que celebrarlo Pues no cabe duda Que es el arreglado Que suene la banda Y los originales Y también llamarle al compa navegante Hombres de valor Son reconocidos Y no cabe duda También decididos Aliar enfrentando al gobierno En trocas del año Retumban los corridos Y lloran en mi compa navegante Un saludo a la racía De Nuevo Lecho Michoacán Me gusta su estilo Le brindo mi mano Somos de palabra Y nunca nos rajamos Yo soy de Jalisco Yo soy michoacano Respetos mi compa Y hay gallos jugados Mujeres y vino Pa' seguir la fiesta Hoy nadie se duerme Hasta que se amanezca Si ella está en la bolsa ¿Cuál es el problema? Disfruto la vida En parranda y belleza Nos vemos mi compa Después nos juntamos Ya me retiro Mañana jalamos Usted no se agüite Lo entiendo muy claro Pero no se olvide Que estamos centrados Hombres de valor Son reconocidos Y no cabe duda También decididos Aliar enfrentando Al gobierno enemigos En trocas del año Retumban los corridos De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba Entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto A un rancho en la madrugada Le preguntan a un viejito ¿Dónde se encuentra barrera? Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la pétaca Barrera se encuentra arriba Y con perros Y con perros lo bajan Y con perros lo bajan De todas las fieras salvajes El jefe les dice a todos Yo mataré al que se raje Y me deje llevar a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá por los mandorrales Donde se encuentra barrera Que todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Esos cinturas señores De relampa y a su escuadra Hace juego con sus roles Los diamantes le resaltan No voy a decir su nombre Para que si no hace falta Hijo de tigre, pintito Dice el dicho Y es muy cierto A su padre es igualito Garañón igual que el viejo Y es alcado del chapito Pura sangre de respeto Dama Sorcas, Juliakán Salucita mi crevada Y brindemos por mi apar Y el señor de la montaña La vida hay que disfrutar Mi cumpleaños no se acaba El dinero viene y va Y si está sucio se lava No se me raje en tocarles Por dinero no paramos Por ahí tengo los costales Destinados pa' gastarlo Del remedio de mis males Son mujeres, banda y trago Soy del cartel sinoloense Por herencia de familias El quincenas, brazo fuerte Dos manteras, siempre pilas Al millón toda mi gente Y el moreno no se olvida Tengo el resbalo y apoyo De mi nino y de mi padre De mis compas los chapitos Y también de mis compas los chapitos A uno le apodan el pollo Otro bravo y el santo grande Dama sombra es Culiacán Que en cualquier lugar del mundo Si no quieren comprobar El dorado es un buen punto Pero les quiero aclarar Que el chapar es el chamuco Soy el hijo de mi apar Fin y el hijo número uno El amor y señor Bebe Mix Sin momentos Condujo, triples, paisajes y faros Una troca chata se miran llegar Se bajan los plebes bien alajados Está el farallón a todo lo que da Es fin de semana y quieren pistear Pues vienen a ver a Chali no cantar Repletan las bolsas de mucho dinero Pa' que no falten tiene que sobrar Camisades, seda, botas y sombreros Versace y la marca estilo ranchero Cortas la noche hay que comenzar Año glorioso no se han de olvidar Cozando la vida sin ningún pendiente Tiene pena no como siempre al frente Dispuesto a ayudar a toda la plebora Da lo que tenga aunque se quede sin nada El muchacho negre brinda su mano Siempre de amigos se le ve rodeado Irse el más leve, más noble y calmado Muy poco platica, es muy reservado Pero si yo crece, él no ha demostrado Que a su corte la desgallo jugado Por sus amigos él le brinca al ruedo Y pa' defenderlo se ha puesto a su cuero Con pacho mitra y la barba cerrada Anda marihuana o más nunca se raja Es el más bromista de toda la bola Pa' ser valiente no se ocupa pistola Pidan una remix para ir empezando Cigarrito verde se le ve rolando Con rumbo a la poma se van las chatas A la fiesta de mayo a ver las muchachas Jalaron la banda abajo los mangos Con los arroyos se le ven tomando Esta vida es corta y así la gozamos Solo el de ruta sabe hasta cuándo Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Juan Marta era querido Y temido del gobierno Los murales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si vivieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito Yo me río de la jornada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Yo soy un agricultor Y de los buenos señores He recobrado valor Gracias a mis invenciones Siembro maíz y frijol Pero ahí les meto goles Un surco va de maíz Y el otro va de la buena La milpa logra cubrir De toda persona ajena Son mañas que yo aprendí De tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor Con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor Ya no acostumbro el arado Riego también con reloj Tipo los americanos Y arriba todos los agricultores Con patapi Así es mi máster Los de la sierra Y los de la ciudad también Ya dijo Jalese con patapi La agricultura creció Hoy con la tecnología El pueblo vive mejor Porque hay más economía Todo está bajo control Reporta la policía El hombre trabajador Derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón Cuando era yo su ayudante Tienes que meterles gol Para salir adelante Ramita internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran Agricultor del milenio Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni renegozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra y otra 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 Calabria Calabria Otra 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 La La Yo no te pido Ni amor, ni caridad Y yo no le pido nada O bueno, si le pido algo Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra y nosotros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, otra, otra y otra y otra y otra Otra, 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 otra A la vino, a la van, a la vino, a la van La otra, la otra, la, la, la Yo no te pido Ni amor, ni caridad Piquen ahí, carnal Porque si no, no sale Pepe Mix Chiquitita Como la quieren a ella ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaras Hasta la piel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se acaba el juego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Nada más de pensarlo Si tus besos, mi cielo No podría soportarlo No podría soportarlo Hasta la piel amarga Hasta la piel amarga Hasta la piel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se acaba el fuego Se nos congela hasta la piel amarga Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo ¡Ahí no más! ¡R! Yo no soy bueno ni malo Siempre me verá chambeando Con un whisky brindando Porque andamos cosechando Lo que ya estaba sembrado Al trabajo no me espanto Me gusta gozar lo bueno Pues mucho le batallamos Porque vengo desde abajo Mis raíces no olvidado No puedo estar más contento Que rolando por el rancho Las cosas no llegan Solas debes salir a buscarle Toma bien tus decisiones Y no le hagas daño a nadie Porque las acciones valen Derechito y pa' adelante Le presumo lo que tengo Solamente lo comparto Y de lo malo siempre aprendo Cuanto caigo me levanto Dos que tres quieren me estilo Porque saben que arremangó ¡Ay no más! Y con lo abandono Con lo que sea viejano Aquí arremangamos parejo ¡Ay! ¡Eso! En la escuela de la vida Titulado con honores Mi palabra es garantía Ni deciden los amores Si almorenas y güeritas Me levantan las pasiones Y las cosas no llegan Solas debes salir a buscarle Toma bien tus decisiones Y no le hagas daño a nadie Porque las acciones valen Derechito y pa' adelante No presumo lo que tengo Simplemente lo comparto Y de lo malo siempre aprendo Cuanto caigo me levanto Dos que tres quieren mi estilo Porque saben que arremangó Bebe Mix ¡Ay no más! El amo y señor Bebe Mix Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miel A veces creo oír A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Amigos Tuve una novia Y es la original Y es la original Pariente Amigos Tuve una novia De catorce años Era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Váyase hoy Venga mañana Para decirme la verdad De catorce años De catorce años De catorce años Las tiene sobredoladas Aquí en mi pecho Tus cariños Están guardadas Con la palomita Y vente Y acurrucate a dormir Y es la original Y es la original Y es la original Y es la original ¿Salvador? Y Sárraga Y se morre De señas tiene su piquito de oro Y sus amigas las tiene sobredoladas Aquí en mi pecho Y sus amigas las guardadas Fue la palomita y vente Y acurrucate a dormir 21 de noche a lindos parientes Arriba San Gaspármico Arriba la chavalada viejo 21 de noche a chualito Le tocó la mala suerte Cuentas que de muchachito Le encantaba a tronar el cueste Y al poco tiempo no era de juguete La capital no dormía Se andaba en breve despierto Y los ganas que traía Le encantó un buen elemento Que salió igualito Igualito que el lleno Al estilo de aquel hombre Sentado en una llena Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Y al que hasta que tome Y sea lo que Dios quiera ¡Sí! ¡Ajó! ¡De remaja el equilibrio! ¡Que nos va a faltar Mariano Durango para el piso! ¡Ajó! La guerra no sin frecuencia Eran parte de mi vida Me acudieron las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra comió algo bueno A ver si no le hago daño Antimayor se las cuento No respondieron mi brazo Calla la tierra donde hay sin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia De dar el rollo a la raza De dar como la familia en la casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!